El gremio de los taxistas en Barranquilla asegura que las consecuencias del transporte ilegal en la ciudad se ven reflejadas en las grandes pérdidas de los conductores. Nos afecta muchísimo al gremio del taxismo en la ciudad de Barranquilla, tanto es así que en un 40 o 50% se han disminuido los ingresos per cápita por cada vehículo tipo taxi. Por su parte, desde la Secretaría de Movilidad del Distrito aseguran que se han intensificado los operativos de control a los vehículos particulares que transportan pasajeros. Aquella persona que preste un servicio de transporte con plataformas tecnológicas en la ciudad de Barranquilla en carros particulares es ilegal. Por su parte, los barranquilleros en las calles dieron su opinión acerca de por qué prefieren estas plataformas digitales por encima del servicio de taxis tradicional. Por el tema de seguridad y por los precios, porque siempre manejan unas tarifas cómodas. Más que todo por seguridad y por algunos precios en algunos momentos, obviamente. El distrito viene sancionando a los conductores e inmovilizando los vehículos que prestan el servicio ilegal de Uber e Indriver en Barranquilla. Gracias. 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 Gracias.